A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a prepararnos y vamos a dar lugar al mensaje de la palabra del Señor. Y les voy a pedir que vayamos directamente al libro de Apocalipsis y vamos a leer en el capítulo 11 y del verso 3 hacia el verso 6 para comenzar. Así es que en estos momentos vamos a meditar en la palabra de Dios y les voy a invitar que le pidamos a Dios que nos hable, le pidamos a Dios que nos enseñe y que podamos tener algo especial en este día de parte de Dios acá en lo profundo de nuestro corazón. Bueno, empecemos entonces a leer Apocalipsis capítulo 11 versículos 3 hacia el 6. Dice así. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de cilicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir con la tierra y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, tenemos delante de nosotros una escritura maravillosa y tenemos un escenario precioso, interesante, bastante ilustrado con muchas imágenes y yo creo que el Señor va a ser algo especial en nuestras vidas. Para comenzar quiero decirles hermanos, hermanas, voy con los cristianos en este día. Que esta oportunidad, el día de hoy, leyendo esta escritura, nos anime, nos exhorte, nos conduzca a buscar de Dios con todo nuestro corazón. Que no se quede esta enseñanza nada más como algo que viene acumularse en nuestra mente, en nuestro entendimiento, sino que esto que nosotros aprendemos hoy, nos sirva para acercarnos más a Dios, para buscarle más al Señor. Le digo esto porque el Señor me muestra en estos momentos que hay personas que se acostumbran solamente a descubrir cosas nuevas, cosas que no conocían, cosas que de pronto las aprenden y se gozan. Pero ese no es el propósito del Señor nada más. Por supuesto que vamos a entender aquel mensaje, nos vamos a gozar con ese mensaje. Pero el propósito primordial de parte de Dios, es que nosotros nos llenemos más de Él. Es que nosotros al llenarnos más de Él, podamos alertar al resto de los hermanos y hermanas que no han tenido esta bendición de descubrir esto que aparece aquí en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Una vez más, grábese esto, que no sea nada más una enseñanza que aprendemos, una enseñanza que descubrimos, una enseñanza que se nos es revelada de parte de Dios. Sino que al entender este mensaje, podamos nosotros darnos cuenta lo que va a estar sucediendo. Yo pienso que muy pronto y que nosotros no vamos a participar de esas cosas terribles que van a suceder. Una vez más, hay algo que me preocupa en estos momentos y eso me lo pone el Señor acá. Y es que les diga a todos ustedes, yo no sé quién es, pero quienquiera que sea, que no se acostumbre nada más a descubrir cosas nuevas y que se goce con ellas. Porque uno puede descubrir todas estas cosas y entenderlas, tener la revelación y sin embargo no prepararse espiritualmente y tener problemas al final del camino. Así es que mis hermanos, mis hermanas, hay que entender la palabra de Dios, hay que recibir la revelación de parte de Dios, pero que eso nos aliente, que eso nos anime, que eso nos guíe a que busquemos a Dios de todo corazón para que no tengamos que participar en nada de aquello que viene en contra del pueblo santo de Dios. Bueno, quisiera en esta hora compartirle el título del mensaje que tenemos en este día. Al mensaje de este día le he titulado, dos profetas de Dios en la gran tribulación. Y aquí me gozo porque siento de parte del Señor que hay muchos hermanos y hermanas, incluyendo pastores, los cuales al decirles el título del mensaje en este día. Se sorprenden porque de pronto dicen ¿Cómo? ¿Dos profetas de Dios en la gran tribulación? Sí hermanos, así dice la palabra de Dios. Y estos dos profetas tienen una misión muy especial. De antemano déjeme decirle que hay muchos enseñadores que aseguran que estos dos profetas estarán profetizando como para hacer milagros, como para que el mundo vea maravillas de Dios y que se conviertan a Dios. En otras palabras, hay enseñadores que aseguran que estos dos profetas estarán obrando de parte de Dios con el propósito de que la gente que los va a escuchar busquen a Dios y crean en Cristo. Una vez más les digo ¿O realmente soy una persona que va contraria a la palabra de Dios o tengo razón? Solamente dos cosas hay porque yo no estoy de acuerdo en eso. Yo siempre he creído, oiga bien, en que la palabra de Dios es bien clara. La Sagrada Escritura nos enseña por allá en Juan capítulo 10, versículo 16. Que el Señor Jesús cuando el pueblo de Israel le rechazó, Él dijo, ya que ustedes me rechazan, me iré a buscar otro rebaño que tengo por ahí, porque también a ese rebaño lo debo traer. Y ese rebaño éramos nosotros los que no somos israelitas. Cuando al Señor Jesús lo rechazó el pueblo de Israel, por allá en el capítulo 23 de Mateo, el Señor Jesús le dijo a la nación de Israel, no me volverán a ver hasta el día que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Allá en Romanos capítulo 11, dice la palabra de Dios en el versículo 25, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces también Dios tratará con Israel. Así es que mi hermano, mi hermana, una vez más le digo, hay enseñadores que dicen estos dos profetas, estarán durante el tiempo de la gran tribulación predicando el evangelio, para que todos aquellos que no se fueron con Cristo en el arrebatamiento, crean en Cristo y se salven durante ese tiempo. Mis hermanos, mis hermanas, yo creo en esto, que hasta el día de hoy, ya llevamos más de dos mil años, que Dios se ha tornado a los que no somos judíos, o hebreos, o israelitas, y nos ha estado ofreciendo la salvación por más de dos mil años. En cualquier momento, la puerta se va a cerrar, cuando el Señor determine recoger a los creyentes, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Con el arrebatamiento de la iglesia, se cierra el ciclo de los gentiles. De ahí, al arrebatar el Señor a la iglesia, el Señor se manifiesta para los que estén acá en esta tierra, como son la humanidad incrédula y desobediente, y el pueblo israelita que tiene que descubrir al Señor y tiene que reconocerlo. Y cuando nosotros somos recogidos y el Señor se manifiesta, y el pueblo de Israel lo reconoce, entonces el Señor recoge a un remanente. Y de ahí, todos los que se quedan ya durante el tiempo de la gran tribulación, es solamente para sufrir, oiga bien, los castigos que vienen sobre todos aquellos que rechazaron a Cristo Jesús. Así es que, vamos a ir paso a paso, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, y pidiéndole al Señor que nos revele su palabra. Y una vez más le digo, que lo más importante que nos suceda después de aprender el contenido espiritual de esta porción de la Escritura, sea que nos acerquemos a Dios, buscándole con todo nuestro corazón. Señor, porque una vez más le digo, el Señor me está mostrando que hay muchos hermanos y muchas hermanas que se gozan grandemente con descubrir muchas cosas de la profecía, pero están recibiendo esas bendiciones de Dios como un regalo. Y ese regalo lo almacenan y se gozan por haber descubierto algo más. Pero una vez más le digo, lo más importante en este día, al descubrir el contenido de este mensaje, al tener la revelación de este mensaje, es que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque podemos tener problemas cuando Cristo venga, o podemos tener problemas antes de que Cristo venga, porque no estamos aprovechando las cosas espirituales delante de Dios. Una vez más, le recuerdo el título del mensaje en este día. Al mensaje de este día le he titulado, Dos profetas de Dios en la Gran Tribulación. Leamos una vez más, esta porción de la Escritura, en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 6, y dice así, Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de silicio. Ahí encontramos tres cosas que sobresalen, tres cosas marcadas ahí, muy especialmente. Lo primero es que Dios dice, daré a mis dos testigos, oiga bien, daré a mis dos testigos. Son dos mensajeros de parte de Dios. Son dos profetas de parte de Dios. Y aquí quisiera yo invitarle a poner atención, porque vamos a encontrar algunas porciones en la Sagrada Escritura, donde pareciera que Dios envía a sus siervos para llevar un mensaje que el mundo reciba y se convierta a Él. Y tenemos que descubrir algo más también, de que va a haber un momento cuando Dios envíe siervos, como en este caso, pero solamente para hacer sufrir a los que se queden acá, y que las profecías de aquellos siervos no sean invitando a la gente al arrepentimiento, sino de cierta manera, por lo que ellos no tomaron en cuenta, por lo que ellos no valoraron, por lo que ellos no recibieron de parte de Dios cuando tuvieron oportunidad. Aquí vamos a descubrir varias cosas que nos van a respaldar con este punto de que no van a estar invitando a la gente al arrepentimiento. Van a estar haciéndoles sufrir la conciencia, recordándoles, atormentándolos por lo que ellos sufrieron. Ya lo vamos a descubrir más adelante, ya verán. Recordemos entonces que dice, Hablando Dios, daré a mis dos testigos, dos testigos de parte de Dios, dos mensajeros de parte de Dios. La otra cosa importante, que profeticen por mil doscientos sesenta días. Mil doscientos sesenta días, son tres años y medio. Y yo sé que hay diferentes formas de interpretar la palabra de Dios. Hay quienes dicen, viene una gran tribulación por siete años. Y yo he entendido que el tiempo de la gran tribulación es de tres años y medio. Para mí, la gran tribulación es el momento desde que empieza el castigo a los desobedientes por no haber recibido el sacrificio de Cristo. Miren lo que dice aquí. Y daré a mis dos testigos, que profeticen por mil doscientos sesenta días. Y luego dice, vestidos de silicio. El silicio era una vestimenta áspera, una vestimenta de color negro. Era un traje áspero que lastimaba, que de cierta manera no era agradable cargar aquella vestimenta. Era como para autoflagelarse a la misma persona, para autolastimarse. De manera que era algo, hermanos, como para mostrar sufrimiento. Como para que la persona que llevara aquello fuera mostrando dolor, fuera mostrando luto. O sea, no era algo que alegrara a los que veían aquello. Por eso, si nosotros vemos aquí, si fueran dos profetas de Dios, los cuales estarían invitando a la gente al arrepentimiento, tendrían que ser dos profetas, dos siervos de Dios, con una vestimenta tipo sacerdotal, o una vestimenta de los profetas del Antiguo Testamento, al menos muy impresionante aquello, ¿verdad? Sin embargo, dice, van a andar vestidos de silicio. Van a dar la impresión de ir como vestidos de luto, como mostrando tristeza, mostrando dolor. No va a ser su apariencia así, muy agradable a la persona allá adentro. Pero, me refiero al que los ve, ojalá que me vaya entendiendo. En el versículo 4 dice así, Estos dos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. No me voy a meter en ese versículo 4 para no desviarnos, y que podamos centrarnos en el punto importante que tenemos el día de hoy. Ya en el versículo 5, encontramos algo interesante, algo importante, que debemos tomar en cuenta. Dice así, Si alguno quiere dañarlos, si alguno quiere hacerles daño, Esto ya nos está mostrando de que esas personas o esos siervos de Dios no van a ser bien recibidos. Ya nos está mostrando que aunque vienen de parte de Dios y vienen haciendo maravillas y vienen mostrando el gran poder de Dios, sin embargo, no van a ser bien vistos, porque dice claramente, Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. En otras palabras, si no fueran a tener ningún peligro, no se estaría diciendo esto. Esto que nos está diciendo la Sagrada Escritura es porque ellos no van a ser bien recibidos y posiblemente haya hermanos que digan no es que Dios los va a enviar para que la gente se convierta a Cristo. Oiga lo que le voy a decir. Ya estamos entrando en un tiempo muy difícil. Ya estamos entrando en un tiempo cuando la violencia va aumentando cada día más. Y solamente quiero que tomen en cuenta esto. Años atrás, había más respeto para las cosas de Dios. A medida que la violencia ha aumentado, se pierde el respeto por las cosas de Dios. Cuando el hombre adquiere poder humano, el hombre se olvida de Dios y aún si alguien de parte de Dios les quiere sugerir algo, son muy groseros, son muy altivos y se les olvida que existe Dios. Ojalá que me esté entendiendo. En estos últimos años, cuando la violencia ha aumentado, yo me he dado cuenta de muchos casos donde en los mismos servicios de las iglesias, esos servicios dominicales tan bonitos que se llenan las iglesias de hermanos y de hermanas para alabar a Dios, han llegado personajes, se han metido a la iglesia, cuando toda la gente está ahí con mucha devoción cantando a Dios y han venido y han levantado a los pastores, sacándolos de, en medio de la congregación y algunos de ellos los han matado. Entonces, quiero que se vaya usted dando una idea que de aquí a que comience la gran tribulación va a haber una gran diferencia todavía. Si ahorita ya no hay tanto respeto a las cosas de Dios, cuando llegue ese momento ya va a ser completamente una burla para las cosas de Dios. ya no van a soportar las cosas de Dios si el mismo Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo que vendrá día cuando los mismos cristianos no soportarán la sana doctrina, que tendrán comezón de oír otras cosas y se irán siguiendo a doctrinas de demonios. Así es que mi hermano, mi hermana, piense en esto. Cuando estos dos profetas de Dios aparezcan, ya el Espíritu contrario a las cosas de Dios va a estar a plenitud. Ahora recuerde esto. En el versículo 3 descubrimos algo y dice y daría a mis dos testigos note aquí que profeticen por mil doscientos sesenta días. O sea que el ministerio de estos dos testigos o estos dos profetas de Dios es exactamente por tres años y medio y son tres años y medio de la gran tribulación. De manera que hay cosas que a veces no se toman en cuenta y es que esos tres años y medio de la gran tribulación es cuando Satanás recibe autoridad de parte de Dios sobre la humanidad. sobre la humanidad que ya está bajo su autoridad porque durante esos tres años y medio la palabra del Señor dice que la humanidad sufrirá terriblemente. Yo quisiera leerle unas dos porciones de la escritura para que usted me pueda entender lo que le estoy diciendo. Para comenzar le quiero leer lo que dice Apocalipsis capítulo doce o más bien Apocalipsis capítulo seis. Mire lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo seis y en el versículo doce le decía que cuando comience la gran tribulación ya la gente no va a esperar que venga mensaje de Dios para convertirse. Quiero que ponga atención aquí Apocalipsis capítulo seis versículo doce aquí podemos descubrir el instante mismo cuando la iglesia es arrebatada por el Señor porque es en un instante que la iglesia es recogida acuérdese primera de Corintios quince cincuenta y dos en un momento en un abrir y cerrar de ojos los que estemos vivos seremos transformados entonces en ese instante la iglesia es levantada en el mismo instante ya el mundo está mirando al Señor los judíos están mirando al Señor pero mire la posición de la gente que está acá en la tierra dese cuenta que la gente está descubriendo por lo que está aconteciendo por lo que está aconteciendo que ya no tienen oportunidad ellos saben que no tienen oportunidad y usted y yo podemos descubrir que en el momento cuando el Señor arrebate la iglesia todo el que se quede acá no va a querer saber nada de Dios y sabe porque no va a querer saber nada de Dios porque van a poder sentir que ya desde ese momento la ira de Dios viene sobre toda la humanidad que van a ser castigados por su desobediencia mire lo que dice aquí la palabra del Señor verso 12 Apocalipsis capítulo 6 versículo versículo 12 una vez más le digo hablar de los tres años y medio del ministerio de estos dos testigos o estos dos profetas de Dios es hablar ya del tiempo cuando no hay oportunidad por eso una vez más le digo mi hermano mi hermana lo que nosotros usted y yo vamos a descubrir en este momento la revelación que el Espíritu Santo nos va a dar de estos dos testigos de estos dos profetas es para que nosotros corramos al Señor buscándolo en humillación para que el Señor nos ayude a hacer las cosas como a Él le agradan y poder salir de este mundo antes que se manifiesten estos dos profetas oiga bien lo que dice aquí en el versículo 12 Apocalipsis capítulo 6 mire cuando abrió el sexto sello grábese esto y aquí hubo un gran terremoto un terremoto hermanos terrible que está prácticamente inaugurando el tiempo de la gran tribulación haga de cuenta que la iglesia es recogida y en eso tiembla la tierra pero de una manera terrible donde todo mundo se da cuenta que ya comenzaron los juicios de Dios contra los desobedientes y contra los incrédulos dice así mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre hermano hermana todos los acontecimientos de ahí para adelante son tenebrosos son terribles son como para que se dé cuenta la gente que Dios ya no es el mismo Dios que estaba buscando recibir a la humanidad para perdonarle sus pecados aquí ya viene dispuesto a destruir a la humanidad pero los va a estar castigando por tres años y medio para terminar al final el Señor Jesús con la palabra de su boca destruyendo a la humanidad mire lo que dice aquí en el versículo 12 mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio vuelve una vez más esa frase tela de silicio o sea se pone todo tenebroso se pone todo de luto todo triste porque ya no hay alegría de salvación ahora es tristeza de tribulación de castigo y dice así en el verso 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento siempre les he dicho yo que ahí yo no considero que sean estrellas literales porque las estrellas son de un tamaño mucho mayor que la tierra la estrella más pequeña dicen que es más de 500 veces más grande que la tierra por lo tanto no hay forma que caigan estrellas sobre la tierra pero si la sagrada escritura enseña que Satanás y sus demonios van a estar siendo recluidos solamente a la tierra y ahí es donde viene mucha tribulación para la humanidad incrédula dice así en el versículo 14 y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar o sea o sea que hay algo terrible que se muestra hasta en el universo es una sacudida hermanos que la gente se da cuenta que realmente Dios está haciendo algo en contra de la humanidad por haber rechazado a su hijo mire lo que dice acá en el versículo 15 aquí es donde yo quiero que ponga atención y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre o sea toda la humanidad que queda ahí fíjese bien y todo libre dice se escondieron en las cuevas y en las peñas y en los montes se da cuenta todos se escondieron lo que menos querían era acercarse a Dios y lo que Dios menos quería era atraerlos a Él o sea que el mismo ambiente va a hacer resentir a la gente que Dios no está llamando para arrepentimiento que Dios está castigando para destrucción dice así en el versículo 16 y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero y termina diciendo porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie se da cuenta ahí es donde comienza la gran tribulación y nadie de los que están acá en la tierra quisiera dejarse ver de Dios nadie de los que están en la tierra quisiera tener algo con Dios prefieren mejor que les caiga una peña encima prefieren mejor meterse entre las cuevas que buscar de Dios así es que hermanos no es para buscar de Dios aquellos dos testigos aquellos dos profetas como le digo no vienen a buscar que la gente se arrepienta vienen a atormentar aquella gente que no quiso recibir a Cristo como su Señor y Salvador entonces nos guardamos el versículo tres de Apocalipsis capítulo once donde dice la palabra de Dios y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días dos profetas que estarán profetizando pero como le digo muchos hermanos ven a esos dos profetas como alguien que viene en favor de la humanidad en estos momentos es cuando los siervos de Dios estamos siendo enviados a la humanidad para que la humanidad se acerque a Dios para que se arrepientan para que busquen a Dios cuando la iglesia sea arrebatada se acabó la oportunidad para el pueblo gentil y de ahí solamente viene el trato que Dios tiene con el remanente de Israel ni siquiera con todo Israel sino con el remanente de Israel y luego el castigo para todos los incrédulos y desobedientes bueno yo quisiera aquí que pudiéramos descubrir algo muy especial y es que los dos testigos esto es muy importante que los dos testigos estarán profetizando o tendrán un ministerio tendrán una misión exactamente por mil doscientos sesenta días o por tres años y medio y tres años y medio será la duración de la gran tribulación y durante la gran tribulación de tres años y medio se le entregará el pleno control al anticristo porque el anticristo será un gobernante mundial a Satanás no se le puede ver porque es espíritu pero Satanás se va a manifestar a través del anticristo y aquí es donde el anticristo recibe la autoridad sobre toda la humanidad por esos tres años y medio por eso una vez más le digo hermano hermana que me está mirando y que me está escuchando abra sus ojos abra su entendimiento y este es el momento que nosotros debemos buscar al Señor este es el momento cuando nosotros debemos santificarnos cuando nosotros debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón para que el Señor nos ayude a seguir adelante siempre buscándole no perder nuestro tiempo porque yo le digo no se le vaya a querer ocurrir esperar a estos dos profetas pensando que vienen a hacerle bien a la humanidad usted y yo que estamos en este día siendo instruidos por Dios no cabemos ahí usted y yo estamos aquí solamente para una cosa para prepararnos espiritualmente e irnos con Cristo Jesús en el arrebatamiento no hay otra oportunidad para usted y para mí mire lo que dice la palabra de Dios recuerde esos dos testigos esos dos profetas de Dios estarán profetizando durante tres años y medio no estarán profetizando para que la gente se arrepienta porque en sí no son predicadores del evangelio son siervos de Dios que estarán mencionando o que estarán llevando a cabo acciones de parte de Dios para que la gente prácticamente sufra pero nada en favor de los que estén acá porque como es que Dios va a estar cubriéndolos como es que Dios los va a estar defendiendo si es que los está castigando mire lo que dice aquí la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 al 5 ponga mucha atención esto es el tiempo de la gran tribulación esto es el tiempo que el anticristo gobernará plenamente esta tierra y dice así me postré está hablando Juan el apóstol me postré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia hablar de la bestia es hablar del anticristo muchos cristianos no pueden tener la revelación de esto que leen aquí donde dice una bestia simplemente entienden la palabra bestia pero no tienen la revelación espiritual de lo que esto significa está hablando de un ser humano está hablando de un personaje humano sin embargo lo está describiendo como una bestia lo está describiendo como un ser bestial algo terrible que no se puede describir el apóstol Juan lo describe con lo que conoce pero se queda corto dice aquí vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y tenía diez cuernos solo le voy a dar una idea así superficialmente nosotros entendemos por la palabra de Dios que la cabeza es autoridad que los cuernos es poder y aquí se presenta a ese personaje con la plenitud de la autoridad con la plenitud del poder del mismo Satanás o sea va a ser un ser humano pero poseído plenamente por Satanás y con la libertad de castigar a la humanidad esto va a ser horrible yo sé que una gran cantidad de hermanos y hermanas han escuchado acerca del anticristo pero como quisiera que el señor nos revelara realmente lo que es el anticristo porque siento de parte de Dios que la gran mayoría que ha oído o ha leído o ha escuchado acerca del anticristo no tiene una idea clara de lo que eso significa dice aquí en el verso dos la bestia que vi hablando de ese personaje diabólico bestial era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león le digo que Juan lo está describiendo con lo que él conoce que cosa tan más horrible se le manifestó a Juan solamente para mostrarle lo terrible que sería ese personaje pero aquí al final del versículo dos encontramos algo tremendo y dice el dragón o sea Satanás a Satanás se le identifica o se le describe como un dragón eso está por allá en Apocalipsis doce y dice así y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad que quiere decir con eso que ese personaje ese hombre el anticristo actúa con todo el poder con toda la autoridad de Satanás ahora dese cuenta porque esos dos testigos porque esos dos profetas fíjese fíjese bien en medio de esa gran tribulación cuando el anticristo va a tener el poder todo el poder toda la autoridad de Satanás Dios manda a dos profetas de él en medio de todo aquello y como le digo por un lado va a ser Satanás haciendo sufrir a la humanidad por otro lado aquellos profetas de Dios agravando más la carga de la conciencia de aquellas gentes hermano hermana aquello va a ser terrible y más vale que no se le ocurra descuidarse más vale que tome en serio las cosas y se meta con el Señor porque si usted o yo no nos vamos con Cristo en el arrebatamiento déjeme decirle aquello va a ser terrible y más vale que no estemos acá entonces dice el dragón le dio su poder su trono y grande autoridad el anticristo estará actuando con todo el poder de Satanás con toda la autoridad de Satanás y Dios le va a permitir al anticristo fíjese bien usar todo el poder de Satanás toda la autoridad de Satanás en contra de la humanidad mire lo que dice aquí en el versículo 3 vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada pero mire lo que dice acá esto es lo que llama mi atención esto es lo que yo tomo en cuenta para nuestro tema y dice y se maravilló toda la tierra ahí me detengo y se maravilló toda la tierra ahí no está hablando del globo terráqueo no está hablando de la tierra como lo que vemos nosotros del espacio está hablando de toda la humanidad cuando aquí dice se maravilló toda la tierra quiere decir toda la humanidad quedó maravillada con la presencia del anticristo con todo lo que estaba mostrando el anticristo porque estaba mostrando toda la autoridad y todo el poder de Satanás en otras palabras Satanás manifestándose a través del anticristo con toda la plenitud de su autoridad o su poder Dios le permite ahí esos tres años y medio para que Satanás se descubra como realmente es y que castigue a aquellos que no creyeron en Cristo o que no obedecieron a Dios en realidad si nosotros vemos ahí con claridad Dios no va a castigar a nadie en ese tiempo Satanás va a ser el instrumento que Dios va a usar para que castigue a la humanidad vea lo que dice aquí y se maravilló toda la tierra que quiere decir toda la humanidad se maravilló y luego dice en pos de la bestia en otras palabras seguirán a ese personaje tendrá una influencia que los arrebatará tendrá un carisma que los envolverá tendrá algo tan especial que hará que las multitudes lo sigan que lo alaben que lo adoren mire lo que dice y se maravilló toda la tierra si se maravilla toda la tierra en pos de Satanás manifestado en el anticristo que se espera o como cree usted que Dios va a ir a buscar todavía almas de entre toda esa gente que ya se volcó en pos del mismo Satanás manifestado en el anticristo en que lugar ponen los siervos de Dios a Dios en estos días diciendo que esos profetas vienen buscando que la gente se arrepienta cuando todos aquellos que se quedan para la gran tribulación son los que se confiaron que conocieron a Cristo y no se prepararon son aquellos que nunca creyeron en Cristo son aquellos que habiendo creído en Cristo lo tuvieron en poco y aparentemente sirviendo a Cristo estuvieron cometiendo actos mundanos actos de sexualidad y y con fraudes y tanta cosa los que estuvieron viviendo una vida mundana y creyendo que Dios no les haría nada que pasarían desapercibidos una vez más se maravilló toda la tierra en pos de la bestia eso nos dice mucho ahí vemos a toda la humanidad siguiendo al anticristo usted cree hermano hermana si en estos días que todavía estamos queriendo buscar a Dios porque la influencia de Satanás no nos está estorbando todavía si en estos días no estamos buscando a Dios como Dios lo merece usted cree que entonces la gente tenga deseos de buscar a Dios lo que menos va a querer es buscar a Dios lo que menos va a querer es acercarse a Dios acuérdese de lo que acabamos de leer allá en Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al final allá encontramos que la gente dice no queremos saber nada del que está en el trono ni del cordero porque es la ira de Dios que se está manifestando a nosotros dice aquí en el verso 3 al final Apocalipsis 13 3 al final y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia mire lo que dice el verso 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia quienes adoraron al dragón y quienes adoraron a la bestia ahí dice claramente se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia adoraron al anticristo y adoraron a Satanás que se manifestaba a través del anticristo quienes toda la tierra toda la tierra no crea que Dios va a andar acá rogando con el sacrificio de Cristo cuando ya se lo rechazaron cuando ya no quisieron nada cuando se quedaron todos los que de cierta manera aborrecieron a Dios y la ofrenda de Cristo Jesús entonces dice el verso 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella como diciendo quien es mejor que el anticristo Cristo no hombre si lo rechazaron no quisieron nada por eso aquí hay algo muy importante los que no quieran recibir hoy a Cristo y servir a Cristo tienen que creer en el anticristo y servir al anticristo aquí no hay otra cosa Cristo dijo el que no es conmigo es contra mí por lo tanto dice aquí en el verso 4 y adoraron a la bestia y adoraron a el dragón y dijeron quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella que estaban diciendo no hay nadie más que pueda ser más poderoso que el anticristo no queremos saber de nadie más que del anticristo y sabe porque no van a querer saber más del anticristo porque el mismo Cristo al ser rechazado por la humanidad cuando esto suceda el mismo Cristo les va a enviar un espíritu que se confundan un espíritu de engaño es decir cuando ya el Señor levante a su iglesia sobre los demás les va a dejar un espíritu para que nunca más vuelvan a creer en Cristo ojalá que me entienda un día de esto les voy a tocar un tema solamente basado en ese punto mire lo que dice el verso 5 Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias que está diciendo con eso que Dios le permitirá a ese personaje el hablar el blasfemar el retar a Dios le va a permitir a ese personaje blasfemar contra Dios retar a Dios no tener ningún temor de Dios y Dios lo va a dejar o sea Dios no le va a responder imagínese que de pronto aparece ese personaje y él dice yo soy más poderoso que Dios y dice a ver si Dios existe y si Dios es poderoso aquí que me responda al no responderle Dios dice ya ven yo soy más poderoso que Dios y aquí se muestran cosas tremendas por lo cual la gente va a creerle al anticristo mire lo que dice aquí también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y vea lo que dice al final y se le dio autoridad para actuar 42 meses se le dio autoridad para actuar 42 meses 3 años y medio autoridad sobre que o autoridad sobre quien venga en el versículo 6 y el versículo 7 dice así y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo mire que tremendo y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los y de los que moran en el cielo imagínense nada más las blasfemias del anticristo en contra de Dios y como que el cielo no responde todas esas blasfemias y como que Dios se queda callado ahí es donde el anticristo va a decir se dan cuenta no hay Dios no responde su Dios si es que les dijeran a los profetas porque Dios permite aquello pero mire lo que dice acá en el versículo 7 y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos y termina diciendo también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación que quiere decir que durante esos tres años y medio va a tener autoridad y poder y gobierno sobre toda tribu pueblo lengua y nación eso quiere decir sobre toda la humanidad Satanás a través del anticristo tendrá autoridad por esos tres años y medio sobre toda tribu pueblo lengua y nación sobre toda la humanidad esto es tremendo ahora solamente para adelantarle un poquito estos dos profetas estarán profetizando durante esos tres años y medio habrá también un grupo de 144 mil judíos otro día lo vamos a ver eso con más detenimiento pero hay un grupo de personas que son escogidas por Dios como los 144 mil israelitas y esos dos profetas de Dios que van a estar profetizando en medio de la gran tribulación pero como le digo no van a estar predicando el evangelio para que se arrepientan porque si no entonces estaríamos hablando de otra oportunidad y no hay otra oportunidad porque sea así que sabemos que no hay otra oportunidad o que la mayoría no tienen seguridad que habrá otra oportunidad muchos están descuidando muchos hasta se quieren quedar para después hay quienes y aquí si les digo hay quienes se hacen pasar como predicadores del evangelio y están diciéndole a la gente si usted no se va en el arrebatamiento no se preocupe le vamos a enseñar como usted puede agradar a Dios en el tiempo de la gran tribulación y les están preparando supuestamente para que puedan los que se queden acá salir victoriosos en la gran tribulación será posible que haya hombres y aún mujeres que se hagan pasar por siervos de Dios y estar buscando preparar a los cristianos de estos días para que puedan pasar la gran tribulación déjeme decirle hermano yo vengo de parte de Dios para prepararlo a usted para que se vaya con Cristo no soy un falso profeta para venir a decirle que se prepare para que pase la gran tribulación la gran tribulación la va a pasar el que se quede pero la va a pasar en castigo y en tormento de parte de Dios y a través de Satanás bueno yo quisiera en estos momentos porque lo que estoy mirando acá mis hermanos que ya se me acabó el tiempo como se va el tiempo verdad pero yo quisiera invitarle ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis ya que estamos tan cerca ahí y que descubramos algo muy especial Apocalipsis capítulo 12 y que veamos lo que dice del verso 7 en adelante gloria a Dios mire lo que dice aquí la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo ahí me detengo esta escritura no es cuando Satanás o el ángel o el querubín aquel que Dios creó para su adoración se reveló a Dios esto no es para eso esto que se está mostrando aquí es algo que va a suceder en el futuro y que tiene que ver con lo que hemos estado estudiando en esta hora mire lo que dice aquí después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles o sea se espera una batalla en el ambiente espiritual en el ámbito espiritual en el medio espiritual para esto grábese que por allá en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que nosotros los cristianos en este tiempo luchamos contra gobernadores de las nieblas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o sea en el medio espiritual está Satanás y sus demonios y nosotros y nosotros estamos librando una batalla cada día con esos seres espirituales y va a llegar el momento que de donde ellos tienen acceso en estos momentos van a ser echados y es precisamente cuando se habla aquí de una batalla entre Satanás y sus demonios y el arcángel Miguel y los ángeles fieles a Dios y dice aquí en el versículo 8 pero no prevalecieron o sea perdieron la batalla y no se halló ya lugar para ellos en el cielo o en el medio espiritual donde ellos tienen acceso y vea lo que dice el verso 9 y fue lanzado fuera el gran dragón Satanás la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engañaba al mundo entero oiga esto fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él verso 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche aquí es donde quiero que vaya poniendo atención y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte aquí viene el punto en el verso 12 por lo cual alegraos cielos ¿por qué? porque ya no están en ese ambiente donde en estos momentos se encuentran para este momento que estamos leyendo ya son echados de ese nivel donde ahora moran y dice el verso 12 dice por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo esta es la manifestación de Satanás ya en la persona del anticristo con toda la autoridad y todo el poder de Satanás y mire lo que dice acá en el versículo 13 por eso le digo no es de cuando Satanás o cuando el querubín aquel se reveló contra Dios sino esto es algo que vendrá en el futuro dice así verso 13 y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón o sea cuando Satanás es echado a la tierra dice persigue a la mujer la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis no es la Virgen María es el pueblo de Israel por eso dice verso a 13 cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer persigue a Israel que dio a luz al hijo varón o sea el Señor Jesús no viene de María viene de la nación de Israel ese es el centro de la enseñanza verso 14 grábese esto verso 14 y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo quiere decir un año y tiempos dos años ahí son tres años y la mitad de un tiempo tres años y medio y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río grave es el verso grave es el verso 16 y la serpiente el verso 16 pero la serpiente ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca note lo que dice aquí entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo aquí habla la palabra de Dios acerca de el remanente de Israel el remanente de Israel mis hermanos mis hermanas es guardado por Dios o es recogido por Dios o es escogido o más bien es sacado de en medio y es guardado durante esos tres años y medio así es que mi hermano mi hermana ahí le vamos a dejar ahí nos vamos a detener les recuerdo una vez más que estamos con este tema bien interesante un tema que habla acerca de los dos testigos que habla acerca de los dos profetas de Dios que estarán profetizando durante el tiempo de la gran tribulación ahí me voy a detener porque ya me pasé de tiempo o